Hoy vamos a hablar una primera parte de lo que tiene que ver con tumores intraoculares y el glaucoma asociado a estos tumores intraoculares. Ay, no pasa. Abajo, Ale. Pon el cursor abajo y te va a salir una flecha abajo a la izquierda. ¿Vamos a tocar acá? Sí, ahí. Listo. Entonces, el contenido lo vamos a dividir en dos partes porque, como decía el doctor Parra, nos salió un poquito extenso el asunto. Entonces, vamos a hablar de unos aspectos generales de tumores intraoculares. Quiero puntualizar en dos, que serían el más prevalente en la infancia y el más prevalente en la edad adulta. Vamos a hablar de mecanismos de estos glaucomas secundarios a esos tumores intraoculares. Glaucoma como primera manifestación de los tumores intraoculares. La epidemiología, según los doctores Shields, de estas patologías y su asociación con glaucoma. Vamos a puntualizar un poco sobre el tratamiento como tal de tumores intraoculares porque para algunos de estos tratamientos resulta que también existe como secuela a esos tratamientos el desarrollo de glaucomas secundarios al tratamiento, en este caso hablando de tratamiento con procedimientos de tipo radioterapia y del glaucoma secundario a esos tratamientos. Y ya para una segunda parte vamos a dejar el tratamiento de los ojos con glaucoma en pacientes no tratados y el tratamiento del glaucoma secundario, si es posible, no es posible, que dice la literatura al respecto. ¿Tú te acordaste de avisarle al doctor Alberto Díaz? No, doctor. Voy a tratar de escribir a ver si lo logro meter. Listo, gracias. Entonces, dentro de los aspectos generales de los tumores intraoculares, sabemos que el tumor intraocular primario maligno más frecuente de la infancia es el retinoblastoma y el homólogo de la adultez sería el melanoma oveal, que los glaucomas secundarios a los tumores intraoculares son más frecuentes definitivamente en la adultez, pero es porque estos tumores intraoculares son también más frecuentes en la adultez y pues por lo anterior, porque son más frecuentes en la adultez y el más frecuente en la adultez es el melanoma oveal, entonces vamos a ver que con mayor frecuencia vamos a encontrar esta asociación de melanoma oveal y glaucoma secundario. Además de que algunos de los tumores intraoculares que más frecuentemente se acompañan de hipertensión ocular pues son el melanoma oveal, a su vez también las metástasis oveales, el retinoblastoma en la infancia y el medulo epitelioma por la localización anatómica en la que lo vamos a encontrar. Entonces a grosso modo dentro de todos los melanomas en el cuerpo humano la mayoría por supuesto se va a encontrar en la piel, el 91%, en las mucosas el 1% y cuando no sabemos el origen pero encontramos las células regadas en el cuerpo pues el 2% desconocemos de dónde se localiza ese primario, pero 5% se va a encontrar a nivel de los ojos y de los anexos. De esas estructuras anatómicas todas, ojos y anexos, la uvea es el componente que más se ve afectado por este tipo de melanomas, por los melanomas. La conjuntiva en un 5% y otros sitios también en un 10%. Entonces de la uvea la localización más importante definitivamente es la coroides por su alto grado de vascularización, pues no, metástasis por su alto grado de vascularización, sino en general la coroides porque es el área más extensa de la uvea entonces por esta razón se ve más afectada por los melanomas. En segundo lugar está el cuerpo ciliar y en tercer lugar está el iris. Entonces hablando un poco de las características de los melanomas uveales de acuerdo a la localización, entonces vamos de antero posterior. Entonces empecemos por el iris. Entonces la mayoría de las veces en general, tanto de iris, cuerpo ciliar como coroides, son lesiones que son bien circunscritas aproximadamente 90% para el caso del iris y 10% se presentan de forma difusa. De ese 10% en el iris que se presenta de forma difusa también existen melanomas que comprometen solamente la malla trabecular. Entonces estos son de bastante difícil diagnóstico porque pueden simular también glaucomas pigmentarios. Entonces hay que tener precaución en estos casos y pues hacer vigilancia en estos casos también. De los melanomas que vamos a encontrar en el iris hasta se ha descrito en una cohorte de 317 ojos por los doctores Shields de melanomas solamente del iris encontraron una asociación con glaucoma hasta en el 35% de los casos al momento del ingreso de estos pacientes a sus unidades de oncología. 3% de ellos al momento de diagnosticarse pueden presentar ya extensión también extraocular. Y para el caso de las lesiones del iris el diagnóstico es hasta 10 a 20 años más temprano que en el melanoma de coloides y melanoma del cuerpo ciliar pero esto no significa que estamos diciendo que se hace 10 a 20 años digamos que antes respecto a cuando yo haría el diagnóstico en los otros tumores sino que se puede ver más tempranamente en la historia natural de la enfermedad por la localización que está mucho más accesible para nosotros como evaluadores. Por lo cual pues corresponden a lesiones de mejor pronóstico porque más rápidamente podemos detectarlas y en la mayoría de los casos con tratamientos quirúrgicos podríamos resolver el problema. Cuando se trata de lesiones a nivel del cuerpo ciliar podemos encontrar lesiones difusas o en anillos que es bastante infrecuente pero pues tienen unas manifestaciones clínicas de pronto un poquito más que nos permitirían a nosotros diagnosticarlas mejor porque bueno las manifestaciones clínicas son más fácilmente detectables. Mientras que las formas césiles tienen que estar en un tamaño muy grande ya para poder hacer el diagnóstico porque se encuentra pues detrás del iris entonces necesitaríamos una evaluación de la periferia extrema con intentación para poder encontrarlos. Entonces en estos casos el diagnóstico tardío es lo más frecuente. Y entonces las lesiones que nosotros encontramos cuando las encontramos de estas lesiones del cuerpo ciliar más o menos ya al momento que las detectamos van a tener un diámetro de 11.7 milímetros por 6.6 milímetros de espesor entonces vemos que ya serían lesiones de verdad francamente bastante grandes. En cuanto a las lesiones en la coloides 75% de ellas presentan una forma césil o forma de domo 19% presentan una forma de hongo y esta forma de hongo se presenta cuando existe ruptura de la membrana de Bruch entonces a través de esa membrana de Bruch entra al espacio subretiniano y presenta esa forma de hongo y 6% de estas lesiones pueden presentarse de forma difusa y pues cuando se presentan de esta manera realmente es bastante difícil y de mal pronóstico el diagnóstico de este cuadro. 55% de las lesiones coroideas uveales son pigmentadas 15% son no pigmentadas y un patrón de pigmentación mixta se puede ver hasta en el 30% de los casos puede acompañarse de desprendimientos de retina o de líquidos subretinianos hasta en el 71% de los casos entonces vemos que esta asociación es bastante frecuente y puede haber extensión extraocular también al momento del diagnóstico hasta en el 3% de los casos. Entonces aquí en esta imagen vemos los dos tipos de células que podemos encontrar en la histopatología de estas lesiones entonces aquí primero encontramos las células abusadas que pueden ser células tipo A o tipo B y aquí a este lado encontramos las células epitelioides que es cuando estas son las que caracterizan las muestras histopatológicas de la lesión realmente hablamos de que tienen peor pronóstico o se comportan de una forma más invasiva además de otros hallazgos genéticos que podemos encontrar también en estas lesiones. Entonces la incidencia ajustada por grupos de edad del melanoma oveal es de 5.1 casos por millón de habitantes al año y pues por supuesto tiene una serie de factores de riesgo dentro de los cuales se encuentra la cerca bucásico de hecho se ha encontrado una relación de 1 en 15 a 1 en 50 respecto a la población afrodescendiente. La melanocitosis oculodérmica también es un factor de riesgo mucho más alto que el factor de riesgo de tener neumoscoroideo pero vamos a ver que de acuerdo a la edad la presencia de esos neumoscoroideos van a... la tasa de malignización de esos neumoscoroideos puede aumentar y también dependiendo de otra serie de factores de riesgo asociados a esos neumoscoroideos. Entonces la tasa de transformación maligna de la melanocitosis oculodérmica pues tiene un riesgo de melanoma de 1 en 400 a lo largo de la vida mientras que para los neumoscoroideos sin signos de alarma sin factores de riesgos asociados esa tasa de malignización es de 1 en 8.845 casos lo que nos lleva a la pregunta de pues cuáles son los neumoscoroideos que tenemos que observar que más adelante pues vamos a ver algunas características que nos permiten saber cuáles deberían tener un seguimiento más acucioso. Otra de las mutaciones que se ha encontrado asociada como factor de riesgo es la proteína 1 asociado al BRCA1 que es el mismo que encontramos en el CA de mama y pues corresponde a un gen supresor de tumor que se encuentra localizado en el cromosoma 3 y otra de las características importantes es que más o menos hasta en el 50% de los casos de las muestras histopatológicas que se han estudiado genéticamente ha mostrado monosomía del cromosoma 3 parcial o completa y esta monosomía del cromosoma 3 es un factor de riesgo importante para metástasis porque se ha visto que en el otro 50% de las muestras histopatológicas que no presentan esta monosomía del cromosoma 3 solamente el 5% presenta metástasis mientras que en el caso de los que existe esa monosomía del cromosoma 3 la mayoría de ellos ha presentado ya alguna metástasis aquí podemos ver pues una fotografía de cómo se vería este aspecto de una melanocitosis oculodérmica con la tensión aquí a nivel de la esclera incluyendo la piel estos pacientes también pueden presentar tensión de las meninges vemos que la tasa de supervivencia para el melanoma OEA es 5 años es de aproximadamente 76 a 84% de los casos según estos autores 40% de los pacientes con melanoma OEA al posterior podría presentar una metástasis al cabo de 10 años es decir la tasa de supervivencia anterior era 5 esta es a 10 años entonces pues de acuerdo al anterior que les mencionaba que la tasa de malignización de los nebus como tal es bastante baja entonces la siguiente pregunta es ¿a cuáles nebus habría que observar? entonces existen características predictoras de transformación malignas de esos nebus corredeos y esta frase de acá pues nos la trajeron los doctores Schiltz con modificaciones que sería el uso de seguimiento con imágenes multimodal que nos permite caracterizar mejor estas lesiones y entonces cada una de estas letras nos va a permitir evaluar una característica que corresponde a un factor de riesgo en mayor o menor proporción asociado a la presencia de nebus para conversión maligna a melanoma oveal entonces tenemos la T de PICMES cuando por ultrasonografía tenemos que el espesor de estos melanomas o de estos neumos o melanomas de estos nebus es mayor a 2 milímetros la presencia de líquidos subretinianos espacios subretinianos que se evalúa por OCT la presencia de síntomas como disminución de la agudeza visual o la presencia de escotomas que aumentan de tamaño la presencia de pigmento naranja que podemos evidenciar por autofluorescencia por depósitos de lipofuchina a nivel de estas lesiones la presencia de unas sombras acústicas de unos silencios acústicos posteriores a los nebus por ultrasonografía también y cuando el diámetro de la lesión por fotografía es mayor a 5 milímetros entonces cada uno de estos factores de riesgo hace que se incremente el riesgo de transformación maligna de manera aislada y cuando en conjunto tenemos varios de ellos unidos vemos que ese riesgo de conversión va aumentando en la medida que se van sumando factores de riesgo entonces acá vemos este 11% cuando hay un solo factor 22% cuando hay dos factores 34% cuando hay tres factores cuando hay más de cuatro factores más del 50% entonces eso nos habla de un riesgo acumulado de acuerdo a la cantidad de factores que vayan cambiando y en esta fotografía quería mostrarles los doctores Shields en una cohorte de 8033 ojos con melanoma oveal caracterizaron estas lesiones y mostraron la localización más frecuente en la cual los podíamos encontrar entonces a nivel de la mácula realmente es poco lo que nosotros podemos ver entonces digamos que en un examen oftalmológico sin dilatar a un paciente en busca de neus o lesiones predisponentes para melanoma oveal no tendría sentido y tendríamos que hacer un examen completo bajo dilatación entonces la mayoría de ellos se encontraba a nivel temporal sin embargo pues esta variación esta relación en cuanto a cuadrantes no es realmente muy disiente porque vemos que se mantiene como la proporcionalidad en cuanto a la evaluación por cuadrantes pero si nos vemos si vamos a evaluar de acuerdo a qué tan cerca o lejanos se encuentran estas lesiones de la mácula vemos que hasta el 70% de todos los melanomas oveales se van a encontrar entre el ecuador y la mácula entonces es importante esta periferia media para poder evaluar o descartar pues descartar no sino ponerle mucho más atención a esta localización en busca de esas lesiones predisponentes 15% se puede encontrar desde la hora al ecuador y 10% como habíamos visto inicialmente se puede presentar en el iris o en el cuerpo ciliar entonces esta gráfica pues me pareció supremamente valiosa para tener en cuenta bien eso era lo que les quería hablar como generalidades del melanoma oveal ahora del retinoblastoma como la lesión tumoral más frecuente de la infancia entonces sabemos que es un tumor que proviene de las células precursoras de la retina y pruebas histoquímicas han permitido dilucidar que en realidad se trata de las células precursoras de los fotoreceptores tipo conios sabemos que es el tumor intraocular maligno más frecuente de la infancia con una incidencia pues cantidad de casos de prevalencia de 8000 casos de incidencia de 8000 casos nuevos cada año en el mundo en la población infantil y es el tercero más frecuente en general de la infancia que corresponde a un 4% de todas las lesiones tumorales de la infancia pasando después de todas las enfermedades hematopoyéticas el retinoblastoma nosotros lo podemos organizar de acuerdo a dos grupos clínicamente hablando si se presenta de forma unilateral que es la mayoría de las veces con un 60% y de ese 60% sabemos nosotros que hasta el 15% de ese 60% corresponden a tumores que son germinales es decir que las mutaciones del gen RB1 se van a encontrar en todas las células del cuerpo y se va a heredar de los padres y en el 85% de los casos se presenta de forma esporádica es decir mutaciones de nuevo pero debe existir doble mutación a nivel local donde se encuentra la lesión tumoral para que se manifieste 40% de los retinoblastomas se van a presentar de forma bilateral y el 100% es decir todo este 40% va a corresponder a lesiones de tipo germinal entonces sabemos que para el retinoblastoma tiene especial importancia todas las mutaciones que tienen que ver con el gen RB1 pero no es la única mutación que nos va a dar el retinoblastoma hasta en el 1.4% de todos los retinoblastomas que nosotros conocemos o pues que que hay en una cohorte expresan otras mutaciones diferentes a la mutación del gen RB1 esta teoría o la explicación de cómo existen unos retinoblastomas que se manifiestan más tempranamente en la infancia y otros más tardíamente en la infancia fue estudiado por el doctor Alfred George Knudson de Estados Unidos que era un médico genetista y él fue el que propuso esa forma hereditaria de los tumores del retinoblastoma entonces él propuso su modelo de doble golpe o la hipótesis de Knudson en el año de 1971 y esto marcó un hito en la historia porque gracias a los estudios que desarrolló este doctor empezó todo el boom de estudiar qué eran los genes supresores de tumores qué eran los oncogenes todo este asunto porque resulta que el gen del retinoblastoma fue el primer gen supresor de tumores descubierto en la historia y pues posteriormente desarrollado entonces la historia del retinoblastoma realmente ha marcado un hito para todo lo que tiene que ver con los estudios de oncología en general entonces en qué consiste esta hipótesis él dice que debe existir dos mutaciones o sea mutación en cada uno de los alelos para la misma proteína RB que se trata de una proteína supresora de tumores entonces en esta gráfica podemos ver las formas no hereditarias de retinoblastoma con sus patrones de herencia y los cromosomas que corresponden a esto y la forma hereditaria de retinoblastoma entonces él habla de que el primer golpe ya existe aquí en esta forma hereditaria de retinoblastoma porque ya existe la primera mutación que yo heredo de mis padres a nivel de uno de esos alelos pero debe existir otra segunda mutación que ocurre más temprano en la vida que el acúmulo de dos mutaciones en el caso de la forma no hereditaria y que esta segunda mutación es lo que invita o hace desencadena una serie de muchas muchas otras mutaciones que en últimas son lo que van a desencadenar la formación de retinoblastoma sin embargo cuando solamente tenemos la mutación del gen rb1 de esos dos alelos hablamos de lesiones predisponentes que son los retinomas o sea la lesión benigna que es la proliferación de estas células pero sin signos de malignidad sin antipias celulares y todo este asunto que hace que se llame ya una neoplasia maligna es la presencia de estas otras mutaciones acumuladas y pues histopatológicamente nosotros en el retinoblastoma podemos encontrar las rosetas de Flexner Winterstein que son las más frecuentes o de Hormen Wright y aquí pues es para mostrarles que de la forma no hereditaria de retinoblastoma también hay otras mutaciones lo que mencionaba está en el 1.4% de los tumores unilaterales que no tienen mutación de rb pero sí amplificación han encontrado este ampogen y otras también mutaciones pero esta más importante que es un homogén y entonces esta forma de retinoblastoma por mutaciones diferentes al gen rb1 también se manifiesta de forma temprana en la historia natural de la enfermedad entonces es como los hereditarios en cuanto a sus manifestaciones clínicas porque se manifiesta temprano pero a diferencia de este es unilateral y además de eso pues es tiene un peor pronóstico porque presenta más atipia celular o sea menos organización celular entonces ¿cuáles son los patrones de crecimiento clínicamente hablando que presenta el retinoblastoma? en primer lugar tenemos el crecimiento exofítico que va a ser un crecimiento hacia afuera es decir aquí tenemos esas células precursores intrarretinianas y ellas van a crecer de forma subretiniana entonces la manifestación clínica a la que nos vamos a enfrentar es la presencia de desprendimientos de retina entonces esto hace que cuando se presenta este tipo de crecimiento nosotros podamos confundir esta manifestación clínica por ejemplo con una enfermedad de coax entonces ese sería como un diagnóstico diferencial en este tipo de retinoblastomas que presentan ese crecimiento exofítico por debajo que va disecando toda la retina cuando existe ruptura de las diferentes capas de la retina pues existe infiltración vítrea de esas células tumorales y entonces ocurren las siembras vítreas y este patrón de crecimiento se llama un patrón de crecimiento endopig porque crece hacia adentro hacia la cavidad vítrea estas mismas siembras vítreas pueden pasar a cámara anterior y generar siembras a nivel de la cámara anterior y este sería uno de los mecanismos por los cuales nosotros podríamos vernos frente a glaucomas secundarios para el caso de retinoblastomas sin embargo lo más frecuente en retinoblastoma es que el glaucoma secundario que se desarrolle sea por isquemia del segmento anterior y esa isquemia va a generar neovascularización es lo que se ha visto según las cortes de los doctores y la otra forma de crecimiento que presenta es una infiltración difusa plana de la retina que es mucho menos frecuente y además de que es menos frecuente pues empeora bastante el pronóstico porque el diagnóstico se hace más tardío porque genera unos cuadros de inflammation entonces es muy difícil hacer el diagnóstico o sea pasa por muchos otros diagnósticos impresiones diagnósticas antes de que podamos hacer el reconocimiento como tal de la entidad y aquí tenemos un corte macroscópico de cómo se vería este homo nucleado entonces vemos que conforma como el aspecto de una límite plástica entre comillas pero del ojo y por esa razón pues es de difícil diagnóstico entonces eso respecto a los a los tumores más prevalentes de los diferentes de los grupos etarios de la adultez y de la infancia ahora vamos a hablar de los mecanismos o pues poner algunos ejemplos de los mecanismos secundarios a esos tumores intraoculares entonces es importante saber que ese glaucoma secundario se va a desarrollar de acuerdo al tipo de tumor de acuerdo al patrón de crecimiento que presenta el tumor de acuerdo a la localización y de acuerdo al tamaño entonces estas son las características que van a marcar la pauta de en qué momento empezamos a ver ese glaucoma secundario importante como manifestación clínica tardía de la etiología de base que sería el tumor intraocular importante también tener en cuenta que no solamente las lesiones malignas pueden dar origen a esos glaucomas secundarios porque también lesiones benignas como vamos a ver en un ejemplo más adelante pueden dar puede dar esa presencia de glaucomas secundarios ahora es más frecuentemente que de la proporción de casos de tumores que se presentan a nivel del segmento anterior sean estos los que más se asocien al desarrollo de glaucoma secundario por la localización y por el compromiso del drenaje de ese humor acuoso sin embargo como son más prevalentes los tumores del polo posterior vamos a encontrar que son estos en últimas los que más se relacionan pero es una falsa idea anatómicamente hablando tiene más sentido que sean los del segmento anterior pero como son menos prevalentes por eso vamos a encontrar una menor incidencia de estos entonces en el segmento anterior los que se encuentran a ese nivel van a generar una infiltración directa del ángulo o fenómenos de isquemia que puedan llevar a neovascularización del iris o lisis de esos mismos tumores y por esas células necróticas se depositan también a nivel de la malla trabecular y es decir por material corpuscular puede haber obstrucción de esa malla trabecular ahora de los tumores del polo posterior del segmento posterior tenemos que ellos pueden generar rotación anterior del diafragma erido cristaliniano o por el tamaño y la extensa necrosis fenómenos de isquemia que ellos condicionan también puede existir neovascularización iridiana los tumores grandes además de eso también se pueden acompañar de desprendimientos de retina totales crónicos y esos desprendimientos de retina totales crónicos también pueden llevar a fenómenos de isquemia a nivel del segmento anterior y a neovascularización del índice entonces en este primer ejemplo les voy a hablar de una lesión benigna que se ha encontrado relacionada con el desarrollo de glaucoma secundario en una proporción importante que es el melanocitoma del iris el melanocitoma del iris es como un neus pero es un neus que historógicamente se caracteriza porque tiene unas células melanocíticas de mayor tamaño y además de eso muy pigmentadas que tienden a generar necrosis al interior de estas lesiones entonces estas lesiones esta necrosis genera como especie de una dispersión pigmentaria y el glaucoma secundario a esto que se presenta una proporción importante más o menos entre una tercera parte y la mitad de estas lesiones podrían acompañarse de ese glaucoma secundario cuando son lesiones grandes se denomina entonces glaucoma melanocitoma lítico en honor pues a su nombre este tipo de lesiones corresponden al 3% de todos los nervios entonces aquí vemos esa lesión vemos aquí a nivel de el ángulo como infiltra esto todo acá es el iris entonces vemos aquí como infiltra todo a nivel del ángulo está todo cargado de pigmento que corresponde a esas lesiones esas células necróticas del melanocitoma del iris y aquí se hace una técnica de blanqueamiento de estas lesiones para retirar pues el pigmento los patólogos hacen eso para poder evaluar las células las características si presentan o no presentan atipia para hacer el diagnóstico diferencial con el melanoma en este otro ejemplo tenemos un melanoma de pulso del iris que veíamos que era pues menos frecuente que los melanomas que se presentan de forma pues en forma de masa vemos que la manifestación clínica para este paciente es la la heterocromía del iris y vemos que existe también acá una anisocoria entre las dos pupilas cuando se hace el examen del fondo de ojo el nervio óptico está muy excavado completamente excavado y este paciente por el compromiso porque se hizo el diagnóstico en el momento en el que llegó pues ya bastante avanzado de ese melanoma difuso fue llevado a nucleación y esta es el corte histopatológico de ese ojo nucleado en donde se encuentra toda la invasión del ángulo camerular de a partir de esas células que se ven aquí más vasófilas más pigmentadas a nivel del ángulo y esta es el corte histopatológico de esas lesiones entonces yo les mencionaba que había dos tipos de células que se podían encontrar que eran las spindle-like y que eran las las epitelioides entonces aquí vemos que estas son más ausadas entonces correspondería a esas células ausadas o spindle-like cells y en este otro ejemplo tenemos un melanoma del cuerpo auxiliar entonces por su localización anatómica estos melanomas y porque se diagnostican tardíamente porque están ocultos detrás del iris o sea ya cuando vemos la lesión en la masa pues estamos hablando de que es un diagnóstico bastante tardío con frecuencia se asocian al desplazamiento anterior del diafragma herido cristalineano entonces aquí en este examen macroscópico de un home nucleado vemos como existe una subluxación anterior del cristalino que desarrolló un globo más secundario y una de las inalcaciones desafortunadamente para nucleación en diferentes tipos de tumores intraoculares es cuando ya existe el glaucoma secundario pues como les decía pues es una cosa bastante una manifestación clínica bastante tardía de la historia natural de la enfermedad entonces como podríamos sospechar nosotros la presencia de un melanoma del cuerpo auxiliar vemos acá en esta primera imagen que estamos haciendo el examen a un paciente bajo dilatación y aquí desafortunadamente pues ya estamos hablando de que es una lesión grande porque se ve este como esta protuberancia detrás del iris y además de eso asociado a esa protuberancia del iris vemos que aparecen estos vasos sentinela que son los vasos nutricios de ese melanoma del cuerpo auxiliar además de eso estas lesiones también se pueden asociar a cataratas sectoriales entonces la presencia de cataratas sectoriales un vaso sentinela pues obviamente pues ya al ver la masa pues hace el diagnóstico pero pues son características clínicas que harían sospechar que se esté tratando de un melanoma del cuerpo auxiliar también cuando hacemos una evaluación de transiluminación del globo ocular podemos encontrar esa masa más densa más sólida en donde no existe esa transiluminación que nos permite hacer una caracterización de la localización de la lesión y este es el examen de este paciente bajo dilatación con ayuda de indentación entonces indentando la lesión pues también se puede ver mucho mejor y aquí podemos ver incluso los procesos ciliares en contacto con la lesión tumoral este ejemplo es un ejemplo de un melanoma de corolles muy muy grande que ya tenía asociado un desprendimiento de rutina crónico en el budo y acá esto que vemos esta placa acá es sangre que está en proceso de reabsorción que vemos que generó un desplazamiento anterior de ese diafragma y hidrocristaliano y pulsó con un cuadro de glaucoma agudo pero un glaucoma agudo un glaucoma de ángulo estrecho probablemente de mucho tiempo de evolución por la lesión por el desplazamiento crónico de retina que finalmente pues fue llevado de nucleación y este es el examen macroscópico de la lesión y aquí tenemos un ejemplo de retinoblastoma entonces vemos este paciente pediátrico que presenta heterocromía del iris y leucocoria del ojo derecho además de que presenta pues si vemos bien pues hay también estradismo un poco un estradismo vertical en ese paciente entonces ahí hay varias banderas rojas que harían que los padres tuvieran que consultar como el estradismo que puede presentar la leucocoria y la heterocromía entonces aproximadamente el 17% de los ojos con diagnóstico reciente de retinoblastoma al momento del diagnóstico ya tienen glaucoma secundaria y aproximadamente 50% es decir hasta la mitad de los ojos que son nucleados de pacientes con retinoblastoma la indicación por la cual se dio esa nucleación fue por el desarrollo de glaucoma secundario si vemos que el glaucoma secundario desafortunadamente la población pediátrica hace parte hace que estos niños sean considerados del grupo y que sean llevados a nucleación para prevención de pues para prolongar la vida de estos pacientes el principal mecanismo por el cual se genera el glaucoma secundario en estos casos es la isquemia y posterior neovascularización iridiana como vemos aquí en la carrubeosis marcada de condiciones a heteroclonia entonces después de todo esto resulta que buscando artículos para sustentar pues la presentación encontré artículos en donde hablaban de glaucoma como primera manifestación de tumores intraoculares pero pues después desarrollándolos me pregunté pues si es realmente posible que glaucoma sea la primera manifestación de algunos tumores intraoculares entonces viene la dualidad ¿será que sí es posible o no es posible que esto ocurra? Definitivamente según todo lo que la teoría que les mostré anteriormente de la historia natural de los tumores intraoculares pues el glaucoma es sí o sí una manifestación tardía de los tumores intraoculares entonces la pregunta es ¿cómo cuando a mí me llega un paciente con un glaucoma con una impresión una sospecha diagnóstica una impresión diagnóstica hasta ese momento de glaucoma ¿cómo puedo orientarlo yo? ¿qué cosas me harían a mí sospechar que lo que esté detrás de ese glaucoma que me llega a mí como un glaucoma pues sea un tumor intraocular? Entonces vamos a hablar de al final de esta parte pues unas banderas rojas en los casos en los que nos llegan a nosotros como diagnósticos de glaucoma cuando podría tratarse de un tumor intraocular de base no sé si me hice entender entonces las premisas que vamos a tener en cuenta son que aproximadamente un tercio de todos los glaucomas en general hablando de glaucomas de ángulo abierto crónico de todos los tipos de glaucomas una tercera parte de estos son unilaterales y de todos los glaucomas que se presentan de forma unilateral hasta el 8% podrían ser secundarios a un tumor intraocular entonces ya tenemos una primera premisa y es que todos los glaucomas secundarios o tumores intraoculares van a ser unilaterales ¿sí? sin embargo pues tenemos los casos especiales de la población pediátrica en donde tenemos casos de retinoblastoma bilaterales en donde podría haber en algún momento de la historia natural de su enfermedad pues glaucoma bilateral pero eso es una cosa menos probable hasta 5% de los casos de ojos con tumores intraoculares pueden acompañarse de hipertensión ocular y o glaucoma o sea la línea que define hipertensión ocular o glaucoma para esto no es muy clara entonces pues puedo estar hablando de hipertensión ocular o de glaucoma y en realidad podría estar refiriéndome a lo mismo porque los artículos no son claros en la definición operacional de lo uno o de lo otro entonces me parece como más lógico hablar de hipertensión ocular porque incluso muchas veces en estos casos nosotros no podemos evaluar el nervio óptico por opacidad de medios entonces pues difícil eso además de que son pacientes que la mayoría de las veces también se presentan en estos estadios con agudezas visuales de NPL que tampoco permitirían pues evaluaciones campimétricas u otro tipo de pruebas funcionales o estructurales que nos hablen de glaucoma entonces vamos a hablar pues de hipertensión ocular entonces este 5% lo sacaron los doctores Shields con una cohorte de 2.700 ojos 2.700 y pico de ojos de todos los tumores que en ese momento tenían de un segmento de 12 años de su centro oncológico entonces encontraron en general que de todos los tipos de tumores hasta el 5% de los casos en la primera visita encontraron que estaba presente esta hipertensión ocular secundaria entonces en este artículo estos autores indios describieron algunos casos clínicos de pacientes que acudieron a su departamento de glaucoma con el diagnóstico de glaucoma de X o Y tipo que no presentaba que no lo asociaron en su momento a tumores intraoculares pero que en el seguimiento de estos pacientes lo asociaron pues hicieron el diagnóstico de un tumor intraocular entonces se trató de un estudio descriptivo retrospectivo de pacientes del servicio de glaucoma de una clínica oftalmológica en India donde tomaron todos los pacientes que fueron remitidos al departamento de glaucoma entre julio del 2012 a junio del 2019 y su objetivo pues era describir la presentación clínica y el manejo que se le dio a estos pacientes que tenían inicialmente diagnóstico de glaucoma primario o de glaucoma secundario pero no relacionado con tumor intraocular entonces por supuesto pues esos eran sus criterios de inclusión un glaucoma primario secundario que posteriormente fuera diagnosticado con un tumor intraocular entonces en esta tabla ellos encontraron 10 pacientes que cumplían esos criterios de inclusión dentro de los que había niños de 7 meses un día un mes de 9 años adultos de 19 años 48 24 48 46 58 aquí tenemos el tipo de glaucoma con el que ellos fueron remitidos a ese departamento de glaucoma entonces en los pediátricos pues sospecharon que se tratara de glaucoma congénito en los de edad adulta la mayoría de ellos se trataba de un glaucoma neovascular uno de ellos fue un cierre angular agudo y todos los otros glaucomas neovasculares algunos de ellos en ese mismo departamento de glaucoma sin saber todavía que se trataba de algún tipo de tumor intraocular fueron llevados a trabeculectomía a trabeculectomía a trabeculectomía uno de ellos fue llevado a evisceración y otro de ellos o sea dos de ellos fueron llevados a trabeculectomía y uno de ellos fue llevado a evisceración y aquí tenemos los diagnósticos finales de cada uno de ellos entonces de los pediátricos uno de ellos correspondía a retinoblastoma dos de ellos a melanoma a melanocitomas uveales había dos médulos epiteliomas había melanoma de coloides en dos de estos casos emanoma intraocular que realmente este emanoma intraocular la primera sospecha diagnóstica que ellos tuvieron cuando llevaron a ese paciente de nuclearación era que se trataba de un melanoma de coloides pero en realidad la aristopatología mostró que se trataba era de un emanoma intraocular uno de ellos correspondía a metástasis uveal por lo que fue una metástasis uveal de una paciente que tenía antecedente de un sea de mama entonces fue llevado a tratamiento paliativo bueno en últimas con esto lo que quiero que vean es esta columna de acá donde hablamos de qué tan probable es que un paciente que llega con un diagnóstico de un glaucoma secundario de un tumor intraocular pueda salvar la estructura ocular como tal entonces vemos que solamente hubo un caso en el que se pudo salvar ese ojo o sea se pudo evitar la nucleación y fue un caso de un médulo epitelioma que fue llevado ahora que terapia con placa y para el control del glaucoma se administraron medicamentos hipotensores tópicos y se hizo cicloprotocovulación para lograr el control porque pues estos pacientes por supuesto tienen glaucomas que son de difícil control que pues vamos a ver en la segunda parte de la charla entonces los signos y síntomas referidos por los pacientes al momento de su ingreso fue pérdida visual en la mayoría de los casos dolor ocular como veíamos que la mayoría se trataba de ojos con glaucomas neovasculares ojo rojo lagrimeo alteración del pigmento iridiana y proptosis lapido promedio con la cual estos pacientes llegaron al departamento fue de 42 milímetros de mercurio los signos clínicos que se encontraron en esos pacientes fueron edema corneal megalocornea neovascularización iridiana la presencia de IFEMA y la presencia de pseudipopio y la agudeza visual la mayoría de estos ojos se trataba de ojos ciegos como vemos acá entonces pues eso también hace parte del pronóstico que va a tener o sea si vale o no vale la pena rescatar ojos que son NPL dolorosos y con glaucomas neovasculares entonces antes el diagnóstico en promedio se logró a los 3 meses de haber ingresado a estos pacientes a ese departamento de glaucoma en el entretanto se hizo el diagnóstico dos de ellos fueron llevados a trabeculectomía uno de ellos que se trataba de un retinoblastoma anterior este paciente que se trataba de un retinoblastoma anterior inicialmente inicialmente tenían la presunción diagnóstica de que era un glaucoma congénito entonces se siguieron la trabeculectomía y al cabo no recuerdo si uno o dos meses encontraron que la zona de la trabeculectomía o sea la zona de la ampolla tenía un nódulo sólido y eso fue lo que hizo que ellos notaran que se trataba de una lesión tumoral y no del glaucoma congénito que habían diagnosticado presuntamente antes y en el caso del medulo epitelioma realizaron la trabeculectomía y dentro del primer mes encontraron que hubo un pico de hipertensión intraocular tremendamente elevado como si se hubiera bloqueado abruptamente de un momento para otro esa trabe esa seguridad filtrante y entonces cuando examinaron al paciente encontraron que en la cámara anterior había un múltiples infiltrado como esponjosos y entonces ahí fue cuando y vi mucha inflamación en la cámara anterior y entonces ahí fue cuando se dieron cuenta que en realidad se trataba de un tumor intraocular y no de de la lesión en ese momento que ellos habían pensado que era una manera de este de acá del glaucoma del glaucoma vascular uno de ellos fue llevado a evisceración que fue un paciente que tenía un cuadro de glaucoma vascular asociado a un proceso uveítico que no lograban resolver entonces la forma clínica en la que se presentó fue como glaucoma secundaria un proceso uveítico y entonces a este paciente lo llevaron y presentó además de eso una un estafiloma como del segmento anterior entonces como por indicación de ese estafiloma del segmento anterior lo llevaron a esa evisceración y cuando estaban haciendo el procedimiento encontraron la lesión pigmentada entonces posteriormente pues transformaron llevaron a otro tiempo quirúrgico a una nucleación y la histofatología pues el diagnóstico de melanocitoma vial entonces aquí tenemos lo que les había mostrado también en la tabla anterior de los diagnósticos definitivos de esos pacientes entonces como conclusión de este artículo ellos encuentran que en general pues el glaucoma es una patología que es bilateral y de la adultez hablando de todos los tipos de glaucoma entonces ellos indican que es necesario estudiar muy bien la etiología cuando el paradigma de un glaucoma bilateral de la adultez no se cumple entonces más adelante vamos a mencionar esas banderas rojas y lo otro que ellos mencionan es que siempre que existe glaucoma secundario tumores intraoculares estamos hablando de que se trata de un diagnóstico tardío de que existe mal pronóstico visual de que hay mayor riesgo de pérdida del órgano y mayor riesgo de metástasis y resaltan que en el caso en el que no se realizó la nucleación pues definitivamente fue necesario hacer esos procesos cicloablativos que permitieran pues un mejor control de la presión intraocular porque son glaucomas que son de difícil control entonces aquí están esas banderas rojas en el glaucoma entonces tenemos primero pues un glaucoma que sea unilateral de una causa no explicada siempre que asociado a ese glaucoma unilateral de causa no explicada encontramos catarata sectorial sospechar siempre que exista neovascularización iridiana unilateral sospechar siempre y sin una sin una razón de base por supuesto asociada a esa neovascularización iridiana siempre que exista un ectropio nubeal sospechar siempre que exista alteración en la pigmentación iridiana sectorial o unilateral sospechar y lo mismo cuando existe un cierre angular no explicado sospechar que puede haber alguna masa atrás que está haciendo un desplazamiento anterior desde el fragmentado cristalineano entonces sospechar y mucho más si se trata de una persona joven entonces ya hablando un poco de la epidemiología que encontraron los doctores Shields este estudio en realidad es un estudio bastante ya viejo desde julio de 1987 pero es el estudio más grande que se ha hecho para la detección de la prevalencia de los mecanismos o sea exclusivamente fue diseñado este estudio para detección de la prevalencia y mecanismos de hipertensión intraocular en pacientes con tumores intraoculares y la cohorte que ellos tomaron fue de 2.704 ojos de 1974 a 1986 entonces estamos hablando de una cohorte de pacientes que se tomó a lo largo de 12 años de experiencia en un centro oncológico entonces de todos estos ojos ellos encontraron que hasta en el 5% podía haber ese desarrollo de hipertensión ocular secundaria y yo organizándolo de lo más frecuente a lo menos frecuente que ellos encontraron por supuesto primero estaba el melanoma oveal con 2.111 ojos que correspondía más o menos a más del 75% de los ojos de los tumores intraoculares entonces encontraron que la hipertensión ocular estaba presente en el melanoma de iris que tenía 102 ojos es decir 102 ojos con melanoma de iris de los cuales 7 de ellos presentaron hipertensión ocular que correspondía más o menos al 7% sin embargo puntualmente hablando del melanoma de iris ellos posteriormente hicieron otro estudio que fue el que yo les mencioné al principio cuando les hablé de melanoma de iris con una cota de más de 300 ojos y encontraron que en realidad la asociación a hipertensión ocular secundaria en los melanomas de iris era mucho más elevada incluso hasta una tercera parte entonces pues aquí pues digamos que en análisis posteriores pues esto podría reevaluarse entonces en su corte pues la pie promedio fue de 48 milímetros de mercurio y los mecanismos que es lo que quiero que veamos son invasión de la malla intravecular por tumor sólido dispersión de pigmento glaucoma melanoma a nivel del melanoma del cuerpo ciliar encontraron asociación de hasta el 17% de los ojos de hipertensión ocular y los mecanismos incluyeron fenómenos de dispersión pigmentaria invasión del ángulo y por supuesto lo que ya sabemos por su localización anatómica cierre angular por desplazamiento anterior de ese diafragma hidrocristalineal y también neovascularización por isquemia en el melanoma de coroides ellos encontraron que esta asociación era del 2% entonces en realidad en el melanoma de coroides es bajita el momento en el que se hace el diagnóstico pero por supuesto esto va de la mano con en qué momento estoy haciendo yo el diagnóstico porque depende del tamaño de la lesión entonces los mecanismos que ellos encontraron fue neovascularización desplazamiento anterior del diafragma hidrocristalineano glaucomas enolíticos extensión anterior a través del cuerpo ciliar y hemorragias supracolideas o supraciliares que van a generar también esos desplazamientos anteriores del diafragma en cuanto a las metástasis uveales por supuesto pues la metástasis más frecuentemente la localización más frecuente de estas metástasis uveales es a nivel de la coroides por su alto grado de vascularización y encontraron que de esas metástasis hasta en el 1% se puede asociar a la presencia de hipertensión ocular las lesiones que encontraron que más los primarios más frecuentemente asociados a esas metástasis coroideas en su cohorte fue el cáncer de pulmón y el melanoma cutáneo los mecanismos fueron cierre angular por desplazamiento anterior del diafragma por desprendimiento de retina por desprendimiento de retina o por desprendimiento de la coroides en cuanto a metástasis del cuerpo ciliar en el 67% de los casos que pues era de tres ojos entonces pues es muy difícil hablar de una estadística clara encontraron que el mecanismo era invasión directa del ángulo y que de los que presentaron metástasis iridiana hasta en el 64% esto se asoció a hipertensión ocular y el mecanismo fue invasión directa del ángulo casi en la totalidad de ellos en cuanto al retinolastoma encontraron una asociación de hasta en el 17% de todos los casos de retinolastoma de hipertensión ocular al momento del diagnóstico la mayoría en tumores avanzados con ocupación casi total de la cavidad vítrea y el principal mecanismo como les había expuesto anteriormente la neovascularización iridiana por el tamaño de las lesiones y la esquema que esto condiciona además era angular por desplazamiento anterior de ese diafragma y siembra tumoral en la malla trabecular cuando presentaban el crecimiento también de la cavidad vítrea y en otros tumores misceláneos que ellos encontraron pues encontraron también linfoma intrancular en su en su cohorte leucemia intrancular medulopitelioma melanositoma y adenomas del EPR aquí el medulopitelioma pues es una lesión que es de las células no pigmentadas del cuerpo ciliar entonces se localiza a nivel del cuerpo ciliar por lo cual el mecanismo por el cual se genera esa hipertensión ocular secundaria fue el cierre angular secundario y la neovascularización y la neovascularización y la neovascularización dentro de la discusión que ellos hacen pues ellos comparan sus resultados con los resultados de otros autores en el pasado entonces el estudio de ellos fue el que se llevó a cabo en 1986 y otros autores en el pasado pues habían hecho buscado esa relación de glaucoma asociado a puntualmente aquí hablando de los melanomas oveales y ellos encontraron que definitivamente en el pasado esta relación era mucho mucho mayor ellos encontraron puntualmente hablando del melanoma oveal una asociación hasta en el 3% al momento del diagnóstico del melanoma oveal de hipertensión ocular en general la primera gráfica que les mostré del 5% es en todos los tumores infraculares pero hablando solamente del melanoma oveal es en el 3% para su cohorte y ellos ven que en el tiempo existe la tendencia a un descenso en esa relación entre lo uno y lo otro pero resulta que esto va de la mano con la historia de la oftalmología y es que el doctor Keppens desarrolló su oftalmoscopio indirecto en 1945 pero su uso masificado no se dio sino hasta 1959 entonces estas que vemos aquí resaltadas que vemos subrayadas corresponden a estudios que fueron llevados a cabo antes de esta distribución extensa de este oftalmoscopio directo que definitivamente es una herramienta diagnóstica absolutamente necesaria para poder hacer estas sospechas diagnósticas entonces eso respecto a la epidemiología ahora vamos a hablar de tratamiento de los tumores intraoculares entonces tenemos que tener claros cuáles son los objetivos del tratamiento cuando estamos frente a un tumor intraocular el primero de ellos por supuesto pues debe ser preservar la vida en segundo lugar pues nos cuestionaríamos si es o no viable preservar el órgano y en tercer lugar si estamos hablando de ojos visuales preservar la visión en esos ojos visuales las opciones terapéuticas incluyen observación incluyen tratamientos láser incluyen tratamientos cicloablativos con crioterapia incluyen tratamientos con quimioterapia tratamientos con radioterapia y procedimientos quirúrgicos entonces vamos a hablar de cada uno de ellos en cuanto a observación entonces debe existir una rigurosa documentación de la lesión y educación al paciente por síntomas para lograr un adecuado seguimiento ejemplos de lesiones que podrían ser observables serían los nebus los melanocitomas del iris cuando no son muy grandes o no están condicionando ese glaucoma secundario perdónenme un segundo voy a traer el cargador que se va a descargar el computador no sé si hasta ahora hay alguna duda o algún comentario o alguna pregunta bueno entonces bueno las lesiones entonces que se ven en líneas de observación serían nebus melanocitomas del iris en maniomas colideos circunscritos o maniomas colideos también difus pero pues son algunos ejemplos de lesiones que pueden beneficiarse de estos en cuanto a las opciones terapéuticas de tipo láser pues utilizamos diferentes tipos de láser para el tratamiento dentro del espectro de los verdes de 353 nanómetros del espectro de la luz amarilla y de los infrarrojos estos tres tipos de láser son absorbidos por la melanina y hay algunos que se absorben también por la hemoglobina entonces que nos ayudarían también a generar fenómenos de coagulación de los vasos para generar necrosis de los tumores intraoculares entonces en primer lugar vamos a hablar de la termoterapia transpupilar para esta termoterapia transpupilar se utiliza el láser de 810 nanómetros que es del espectro de los infrarrojos corresponde a un láser que es de baja energía y su objetivo es que se administre por periodos largos que permite alcanzar temperaturas de entre 45 y 60 grados en el tejido que es expuesto a esta radiación pero tiene una desventaja y es que penetra máximo 4 milímetros del espesor del tumor entonces este tipo de terapia está indicada en lesiones que son pequeñas aquí hablando puntualmente de melanomas por el dedos pequeños y el efecto terapéutico que se consigue con este es un efecto citotóxico al calentar las células tumorales pero no genera coagulación como vamos a ver que si genera la fotocobulación con este láser verde de luz verde o el láser argón puede utilizarse en tumores que se encuentren cercanos a la fobia y el nervio óptico a diferencia de los tumores que se benefician del tratamiento con este láser que coagula porque vamos a ver que el láser que coagula genera pues mucha más lesión y cicatrización las complicaciones que vemos con la aplicación de esta termoterapia transpopular son tracción retiniana oclusión venosa o arterial edema quístico membrana epiretiniana hemovitreo desprendimientos de retina atrofia focal del iris y catarata tenemos además la terapia fotodinámica con verteporfina donde lo que se hace es que se administra un fotosensibilizador que se activa por la radiación del láser al cual lo exponemos en este caso estamos hablando de una radiación con un láser diodo de 690 nanómetros y esa activación de ese fotosensibilizador hace que se vuelva citotóxico y entonces el efecto terapéutico de esta terapia está mediada por la liberación de esos radicales libres de oxígeno y no por calor como veíamos en el tratamiento anterior de la terapia de la termoterapia transcopilar y como vamos a ver que también por calor vamos a tener los fenómenos de fotopoagulación en la otra terapia los tratamientos que se benefician las lesiones que se benefician de esto incluyen hemangiomas corviteos melanomas amelanóticos y hemangioblastomas retinianos y metástasis vemos que principalmente se trata de lesiones vasculares porque el fotosensibilizador se encuentra pues a nivel endovascular y el efecto citotóxico es a nivel de esas estructuras vasculares que nutren la lesión tumoral entonces por eso necesitamos que haya medios transparentes como es el caso de melanoma amelanótico porque si no nunca se estimularía ese efecto citotóxico del fotosensibilizador nunca se activaría ese fotosensibilizador si la melanoma de la lesión no lo permite lo otro lo otro entonces sería la fotocoabulación láser térmica que se realiza con un láser argón de 532 nanómetros el objetivo en este tratamiento es alcanzar temperaturas mucho más altas que en los previos temperaturas de más de 65 grados centígrados y de esa manera coagular los vasos nutricios del tumor entonces aquí tenemos que las complicaciones podrían ser disponibles de retina oclusiones vasculares tracción retiniana y fibrosis pre-retiniana ya hablando de procedimientos como ciclocrio de la ciclocrioterapia que son procedimientos cicloablativos del cuerpo auxiliar que utilizamos en glaucoma como proceso cicloablativo del cuerpo auxiliar aquí lo vamos a utilizar para generar como estados de congelación a nivel de las lesiones tumorales se basan en el principio de Jules Thompson que es básicamente pasar un gas que está a muy altas presiones y pasa en un momento abrupto a un espacio donde está sometido a mucha menor presión entonces eso hace la expansión abrupta de ese gas hace que se libere que se libere no que exista una relación una reacción térmica ahí en donde ocurre donde se baja la temperatura muy abruptamente de cuando está muy comprimido a cuando pasa a estados de menos presión entonces esto hace que nosotros podamos obtener temperaturas a nivel local de menos de hasta menos 90 grados celsius con formación de cristales intracelulares que van a llevar a desnaturalización de las proteínas alteraciones en el PH lisis celular daño al endotelio vascular y trombosis la aplicación de esta terapia pues es una terapia que se aplica de forma transconjunctival y sobre todo en tumores pequeños periféricos que se encuentran anteriores al ecuador las complicaciones que incluyen son edema retiniano desprendimiento de retina secundario y hemorragias entre otros y aquí tenemos lo que tiene que ver con procedimientos de radioterapia realmente pues la historia de los procedimientos con radioterapia es bastante bastante interesante en la historia natural digamos de la enfermedad del retinoblastoma marcó un hito porque pues antes de que existieran procedimientos con radioterapia que fue pues iniciando más o menos los años de 1900 antes de esto la mayoría de sus dos eran llevados a nucleación y el pronóstico de sobrevida en la sobrevida de estos pacientes era muy muy baja después apareció la radioterapia de diferentes modalidades y eso hizo que cambiara la historia natural de la enfermedad de los pacientes con retinoblastoma sin embargo existen unos efectos adversos asociados a esos primeros tipos de radioterapia que se administraban porque eran menos locales y al ser procedimientos de radioterapia terapias de radiación menos localizadas hacía que también existiera el riesgo de que estos pacientes desarrollaran segundos primarios locales a donde se administraban esos procedimientos con radioterapia el principio por el cual actúa la radioterapia es la ionización selectiva de los tejidos que hace que exista liberación de radicales libres de oxígeno y lisis celular actualmente estos procedimientos con radioterapia tienen especial importancia en el melanoma oveal porque vamos a ver que en la historia natural de la historia del tratamiento del retinoblastoma ha pasado por muchos pasos inicialmente era quirúrgico después se volvió la panacea todo lo que tenía que ver con radioterapia y después resulta que llegó el uso de la quimioterapia para los pacientes con retinoblastoma y esto ha hecho que la sobrevida actualmente de los pacientes con retinoblastoma y en tratados sea mayor incluso el 95% de sobrevida entonces ¿qué tenemos actualmente? actualmente tenemos tratamientos con braquiterapia con aplicación de placa y radioisótopos que van a administrar una radiación de 80 a 100 grays locales para los melanomas oveales que tienen que ser lesiones o sea que se sometan a mucha radiación para que pueda funcionar la regresión de los tumores que se van a beneficiar de este tratamiento se va a presentar al cabo de entre 3 y 6 meses posteriores al tratamiento las indicaciones pues son melanomas de coroides aquí estamos hablando de melanomas de coroides ya de mediano tamaño con las anteriores con los procedimientos láser y más locales pues eran lesiones de menor tamaño las complicaciones que vamos a encontrar son varias ojo seco diplopia estrabismo esto de diplopia y estrabismo porque ya les voy a mostrar más adelante cómo se tienen que colocar estas placas eratitis clubeosis entonces aquí quiero que hagamos una pues poner especial atención que como complicación de estos tratamientos con braquiterapia vamos a tener que va a existir rubeosis hasta en el 4-23% de los casos que no presentaban rubeosis antes y puede haber desarrollo de glaucomas neovasculares del 2 al 45% de los casos entonces vemos que el glaucoma neovascular en general pues el glaucoma sería una complicación de el remedio en los casos en los que la enfermedad no ha logrado dicho glaucoma también como complicaciones está la catarata hemorragia vítrea neuropatía óptica retinopatía por radiación y melting escleral entonces esta neuropatía óptica y esta retinopatía por radiación hace que esta terapia con placa no sea posible realizarse o tenga una contraindicación relativa en tipos de tumores que se localicen cercanos al nervio óptico o que se localicen propiamente a nivel de la mafia y los otros procedimientos que tenemos son de teleterapia entonces maquiterapia cuando colocamos una placa sobre la lesión y teleterapia cuando administramos diferentes tipos de radiación más lejanos al tejido entonces de esta teleterapia tenemos el external beam radiotherapy con protones o iones de helio no es realmente lo que se utiliza en la actualidad en la actualidad se está aplicando más bien estas técnicas de cirugía estereotáctica entonces se utiliza algo que se llama pues la casa comercial o sí como los los que lo distribuyen pues lo llaman gamma night que básicamente es entre comillas un bisturí porque no es un bisturí de radiación gamma a partir de la ionización del cobalto que se desarrolló en 1968 esta técnica entonces vemos que suena muy novedoso pero en realidad el concepto y los principios físicos por los cuales funcionan pues están descritos mucho tiempo atrás en la historia y lo otro es el acelerador lineal de rayos X en donde la radiación que se utiliza a diferencia acá que son con rayos gamma acá es con rayos X a partir de botones que puede ser lo llamado en 1980 que es el CyberMind aquí en esta arriba la braquiterapia pues lo hacemos con radionucleidos que generan diferentes tipos de radiación rayos gamma y el ruteinio en partículas beta los que nosotros utilizamos más que todo en oftalmología es el yodo el ruteinio también se utiliza y aquí quiero que vean la vida media de la radiación a la que se exponen los pacientes que son llevados a la terapia entonces en el yodo es una vida media digamos que intermedia de 74 días mientras que para el ruteinio es sumamente largo de hasta un año completo aquí vemos cómo se practicaría el gamma 9 o sea es como como un procedimiento estereotáctico que es guiado por imágenes diagnósticas es decir multimodal con tomografía resonancia magnética en este caso que me imagino que para nuestro para nuestro caso que es los los miranomas incluso no sé si apliqué también la parte de ecografía aunque tú Alejandra señor la próxima vez hable del cyber knife no del gamma knife nosotros tenemos el cyber knife aquí y cumple mejor función porque el tratamiento es más focal que el gamma knife que alcanza generar una radiación periférica del tejido que está tratando puede preguntarle al doctor Oscar ok listo doctor entonces y como mencionaba el doctor Garvis el cyber knife permite primero mucha más radiación focal en la lesión porque vemos que acá son manejan como 200 ángulos para el tratamiento limitado donde se encuentra la lesión mientras que el cyber knife nos permite hasta 1400 ángulos de tratamiento que nos permite mejor digamos una concentración más potente de toda esa radiación a nivel focal además para el gamma knife nosotros necesitamos colocar como una especie de casco fijar la cabeza o la estructura que va a ser irradiada se necesita con un armazón metálico fijar esa estructura para poder recibir la irradiación mientras que con el cyber knife esto no es necesario o sea el paciente puede estar sin ese casco o sin esa estructura que hace que se soporte porque pues es doloroso y molesto para el paciente por supuesto aunque estos procedimientos se hacen bajo sedación entonces aquí quería mostrarles como se ve de chévere el tratamiento con braquiterapia que esto pues se hace también bastante para el tratamiento de los melanomas en esta primera imagen de acá vemos esta plaquita que vemos acá es una placa que es de oro y es una placa de oro que cuando uno la voltea va a tener como unos huequitos donde uno va a colocar entre comillas lo que ellos llaman las semillas estas semillas son la fuente de esos radioisótopos que utilizamos que en nuestro caso es el yodo 125 la mayoría de las veces y después se coloca esta coquita de acá como plástica que hace que no esté en contacto de esto directamente con la lesión entonces después esta coquita como de goma se pone sobre esto y digamos más segura para la estructura que se va a irradiar entonces siempre cuando se hace este procedimiento uno se ayuda de transiluminación para localizar donde se encuentra la lesión se fija con suturas en casos en donde se encuentren debajo de los músculos por eso les mencionaba que una de las complicaciones podía ser estrabismo o diplopia entonces hay que hacer esa disección de los músculos y nuevamente instalar ahí a ese nivel esas placas estas placas se dejan hasta 3 a 5 días y 3 a 5 días después se van a retirar y ese es el procedimiento en lo que consiste el procedimiento de la brachioterapia con radioisótopos este de acá es un ejemplo de cómo se veía el external beam radiotherapy que les decía que ya no se está haciendo con máquina de rayos X en este caso que en un paciente en 1995 entonces antes no colocaban lentes de contacto sino que solamente irradiaban la zona de la órbita entonces ellos encontraban complicaciones como la hipoplasia orbitaria o sea salvaban el ojo pero quedaba un ojo hipoplásico o quedaba un ojo con catarata o quedaba un ojo con todas las otras consecuencias deleterias hablando puntualmente de la población pediátrica para el manejo del retinoblastoma y además de eso esta exposición a altas concentraciones altas y altas potencias de radiación hacía que en la población de menos de un año incluso llevaran al desarrollo con mucha más frecuencia de segundos tumores primarios a nivel local donde eran expuestos a esa radiación entonces aquí vemos el ejemplo de un niño que fue llevado a este tipo de procedimientos con radiación no local a nivel de la lesión sino de la órbita y entonces vemos aquí como se ve en esta tomografía esa hipoplasia de la órbita Hablando ahora del procedimiento de quimioterapia es de especial importancia en el retinoblastoma el tratamiento de quimioterapia en combinación con la terapia focal es lo que hoy en día ha permitido la conservación del globo ocular en pacientes con retinoblastoma desde 1990 es que nosotros tenemos la aplicación de esta quimioterapia de forma sistémica para el tratamiento del retinoblastoma intraocular y es lo que ha cambiado lo que ha aumentado mucho la sobrevida de la estructura es decir o sea la clasificación actual que nosotros manejamos clínicamente de los pacientes con retinoblastoma lo que predice es qué tan probable sea que nosotros salvemos el ojo ya no estamos hablando de sobrevida porque ya sabemos que la sobrevida con tratamiento es buena sino qué tan probable es que nosotros con las diferentes estrategias terapéuticas que tenemos vayamos a salvar ese ojo de acuerdo a lo que hagamos de acuerdo a cada categoría entonces contamos además con la quimioterapia selectiva intraarterial de la arteria oftálmica que está descrita desde el 2004 como lo realizamos actualmente y esta quimioterapia selectiva intraarterial permite mayores concentraciones locales con menos efectos sistémicos tóxicos que la quimioterapia sistémica las sustancias que utilizamos para esto son melpalán o topotecán la combinación de melpalán con topotecán melpalán con topotecán y carboplatino en caso esto en el orden de resistencia en el 2012 se desarrolló o se propuso que se realizara quimioterapia intravitrea esta quimioterapia intravitrea pues ha sido debatido si debe o no realizarse porque en el proceso de aplicar esas inyecciones a nivel de la cavidad vitra pues puede haber diseminación a través de esa incisión que se realiza sin embargo pues se ha descrito que eso o sea esa diseminación a través de esa incisión es muy baja y la técnica con la cual se realiza pues hace que que eso sea que esa diseminación sea baja es útil en casos en donde existe siembra vitrea y los medicamentos que se administran son topotecán o melpalán también se ha descrito la administración de quimioterapia subtenuiana en algunas cortes pero no es lo que usualmente se realiza sino que lo que estamos haciendo en la actualidad más que todo es esta quimioterapia selectiva intraferial de la arteria optálmica entonces aquí vemos cómo se realiza se hace una canalización de la arteria premoral y a través de esa cateterización se llega a la arteria optálmica y cuando se llega a la arteria optálmica se insufla el agente quimioterapéutico que estamos utilizando y ahí podemos evidenciar que es de la arteria optálmica no es de la arteria central de la retina propiamente sino de la arteria optálmica y bueno lo que se realiza topotecán en este caso fue topotecán y cagoplatí en retinoblastoma se alcanza 16 veces más concentración intravitrea que con la quimioterapia sistémica utilizando este tipo de utilizando este tipo de terapia con menos efectos sistémicos que sí tendría la quimioterapia sistémica dentro de las opciones quirúrgicas dependiendo de la lesión de su localización podemos encontrar la iridectomía parcial en el caso por ejemplo de los melanocitomas del iris iridocicletomía la melar parcial cuando ya hay compromiso del cuerpo ciliar puede haber resección se puede realizar resección quirúrgica de melanoma de coroides por vía externa como una esclero uo retinectomía o interna a través de la parz plana sin embargo esta interna estas opciones quirúrgicas son bastante controversiales porque existe un alto riesgo de recurrencia local y de siembras vitras en la medida que se realiza sobre todo en este caso a través de la vía parz plana pues en últimas a lo que no queremos llegar pero que cuando se presenta un glaucoma secundario pues muchas veces es la opción que queda es la inucleación sin embargo bueno anteriormente esta era la única opción para el retinolastoma por los yernos incostarquidos y por la no disponibilidad de tratamientos con radiación en general en casos tumores grandes riesgo doloroso invasión del nervio óptico glaucoma neovascular extensión extensión extraescleral o cuando hay complicaciones secundarias en tratamiento local como la tisis necrosis escleral o melting por la radioterapia dolor inmanejable o glaucoma secundario en cada glaucoma neovascular entonces aquí vemos como por ejemplo están realizando una hidrectomía parcial con pupiloplastia entonces básicamente pues ayudar a la lesión en este caso podría digamos que tratarse de un melanocitoma de liris o de un melanoma focal ahí de liris útil en casos de melanomas de menos de cuatro usos horarios cuando se exceden estos entonces ahí ya cambia la indicación y hay que ayudarse por ejemplo en ese caso seguramente de braquiterapia aquí vemos un caso de iridocicletomía lamelar parcial en una lesión que es probablemente del cuerpo ciliar y posterior al iris entonces se realiza un flap escleral de espesor parcial con unos márgenes de seguridad de al menos de dos milímetros para melanomas adenocarcinomas de liris y del cuerpo ciliar los riesgos mencionaban ahí que los riesgos incluían diálisis de la hora y desprendimiento secundario en el momento en el que se va realizando ese procedimiento quirúrgico pues no sé qué tan qué tan frecuente sea que se realicen estos procedimientos quirúrgicos para esas lesiones tumorales y bueno Aleja que yo sepa yo recuerdo un caso que el doctor Galvis tuvo que le hizo en mi una iridectomía en sector más una hemicicletomía no sé si recuerda Virgilio bueno este fue un paciente que lo que pasa es que tengo el micrófono apagado pero sí me acuerdo muchísimo y es el papá de una doctora que ya pues ya es especialista y es dermatólogo y trabaja en Colsanitar el papá es cojito y y tenía la lesión y se le hizo una de mis y quedó como el ojo encandado la pupila encandado y se le quitó se le hizo cauterización alrededor y se le quitó toda esa parte de cuerpo auxiliar y se le hizo diatermia y en la base como para que el desprendimiento retina no se me fuera a hacer y yo recuerdo ese caso fue muy muy interesante y otro de un señor de Ocaña también recuerdo unos dos o tres casos también una niña chiquita que operamos los dos hace de verdad hace ochocientos años eso también me acuerdo esos dos o tres casitos son muy raros afortunadamente y de muy difícil manera que con el correr con el correr del tiempo ya todo ha diferido para Alberto o para Tania o los que están lo mismo en glaucoma lo mismo en retina lo mismo son me meto a mirar todas estas conferencias generales por el placer que tengo chao bueno entonces vamos a hablar un poquito de lo que es los glaucomas secundarios o sea los tratamientos locales especialmente haciendo énfasis a lo que tiene que ver con radioterapia entonces cuál es la razón por la cual esos procedimientos de radioterapia pueden generar ese glaucoma secundario entonces básicamente es por alteraciones fibrióticas a nivel del ángulo fenómeno 6 que en el neovascularización el desarrollo de este glaucoma secundario es muy variable se ha descrito desde el 12 hasta el 45% de las veces que se realizan estos tratamientos con braquiterapia por ejemplo es la principal complicación de los tratamientos por radiación que llevan en últimas a que un paciente que ha tenido un tumor intraocular y que fue tratado tenga que ser llevado a ventilación entonces aquí vemos el ejemplo de un paciente que presenta esta neovascularización aquí alrededor del margen del iris y vemos por angiofluorescencia del segmento anterior la neovascularización con el fenómeno de fuga ahí a nivel del collaret y este fue un paciente que fue llevado a radioterapia estereotáxica en melanoma de coroides que era yuxta papilar bueno hasta ahí va la parte que les quería mostrar el día de hoy y para una segunda parte quería dejar la parte que tiene que ver con el tratamiento porque resulta que hay algunas personas que pues en algunas instituciones estos pacientes que desarrollan glaucomas secundarios a los tumores intraoculares y que han sido tratados han sido llevados también a tratamientos quirúrgicos entonces es para mostrarles pues en la siguiente parte cómo les fue a estas personas con esos tratamientos no sé si hasta aquí haya comentarios o cosas por decir Alejandro muchas gracias la verdad la charla es muy bonita es muy extensa y muy bien elaborada muy muy buena Aleja yo lo único que digo es que la siguiente charla por eso la hagamos porque se va como otra hora más y se la siguiente charla la siguiente charla